Como dijo Marcus Garvey, un pueblo sin conocimiento de su historia, su pasado y su futuro, es como un árbol sin raíces destinado a morir y ser olvidado. En esta frase se basa el fotógrafo David Zibul para recordarle a los isleños los tiempos que pasaron en la isla. David Zibul, hijo de León Zibul, quien vive en el archipiélago desde sus dos semanas de nacido, quien creció entre palmeras, arena blanca y amigos de todos los colores sin ningún tipo de segregación alguna. Desde que terminó la secundaria se dedicó a viajar conociendo lugares y culturas, manteniendo una fototeca de todos los lugares que ha conocido. Algunas se perdieron con el tiempo y el papel, pero más adelante se dedicó a guardar y recopilar todo lo que históricamente le importaba, familias, viajes y por supuesto su inolvidable archipiélago. Luego de investigar sobre el árbol genealógico de su familia y crear un grupo de disfrute para ellos, se dio cuenta del valor histórico de la memoria y el sentido de pertenencia que ésta pueda crear. Por esta razón se crea el grupo llamado Old San Ante San Providence. Empecé creando el grupo en fe llamado Old San Ante San Providence. En el trato con una buena curaduría, recordar, enseñar y recoger las historias de los habitantes de las islas. La isla que por falta de educación al respecto, paulatinamente perdió su sentido de pertenencia. Un sentido que debemos recuperar, ayudando en la educación histórica a nuestros niños y jóvenes, lo mismo que a una gran mayoría de nuestros adultos. El grupo Old San Ante San Providence cuenta con 4,252 miembros quienes se han unido por una sola razón, recordar, traer memoria, conversar, hacer amigos a través de la historia. Un ejemplo de los lugares que se recuerdan en tiempos pasados es el almacén Travata en el Roan Point, Cañón de Morgan. El almacén fue creado alrededor de 1956 hasta 1958. Era de la sociedad de los Gold Weeks y los Goldstein. Pero no solo se exhibe el aspecto de espacios y lugares que hoy en día se han rediseñado y no se ven igual o simplemente desaparecieron y hoy no existen. También se recuerdan personas que en sus épocas de juventud y los buenos actos que hicieron por la vida. El señor Enon Nathaniel Dufis Casanova nació el 8 de diciembre de 1890. Fue un excelente bailarín, un hombre trabajador. Fue capitán de barco. También se dice que fue el primer isleño en graduarse de la Universidad de Antioquia. De la isla de Providencia se reconoce a Miss Herolia Bryan Robinson, quien sabría bastante sobre benicina natural, agricultura y la preparación de los muertos.